Escucha lo que vengo a decir En la vida hay que ir más allá Es necesario, mira, ir más allá En la vida hay que ir más allá Escucha lo que canto, mi cista y mi verdad Cuando yo canto, mira, voy más allá Cuando hablamos, mira, voy más allá No es suficiente, no hay conformidad Globalización nos trata tan mal Por eso digo que hay que ir más allá Si en Navidad solo importa comprar Pero el vacío nadie puede llenar Aceptar lo que no vive solamente de banco En la vida hay que ir más allá En la vida hay que ir más allá Es necesario, mira, ir más allá Escucha lo que canto, mi cista y mi verdad En la vida hay que ir más allá Es necesario, mira, ir más allá Toda mi gente, ir más allá El presidente debiera ir más allá Más allá de la injusticia Más allá de la trivialidad Más allá de la codicia Más allá de la vulgaridad Más allá de la mentira Más allá de la miseria Más allá de la rutina Más allá de la guerra es tu vida Más allá de la vida hay que ir más allá Sí, yo te digo hay que ir más allá Escucha lo que canto, mi cista y mi verdad Toda mi gente hay que ir más allá Sí, en la vida hay que ir más allá En la vida hay que ir más allá Escucha lo que canto, mi cista y mi verdad Que nadie se robe tu verdad Más allá de la gran llana Escúchame Más allá de la gran llana Escúchame muy bien, sí Pasa, pasa Pasa la gente Lo insisto Pasa, pasa Pasa la gente Lo insisto En la vida hay que ir más allá Es necesario, mira, ir más allá Escucha lo que canta un misista y mi breta No dejes que nadie se robe tu verdad, sí En la vida hay que ir más allá Es necesario, mira, ir más allá Toda mi gente, ir más allá Que nadie se robe tu verdad Más allá de la envidia que nos hace tanto mal Si quieres vivir tu vida muy feliz No dejes que tu alma se ponga gris Lo que yo digo es que mucha humildad No soy maestro, solo un aprendiz Por eso digo que hay que ir más allá En la vida hay que ir más allá Escucha lo que canta un misista y mi breta Para que nadie se robe tu verdad Hay que ir más allá, ir más allá, ir más allá Ir más allá, ir más allá En la vida hay que ir más allá No soy maestro, solo un aprendizaje No soy maestro, solo un aprendizaje No soy maestro, solo un aprendizaje No soy maestro, solo un aprendizaje